El día con la DIAN le cumplió al país, llegó a su sexta versión. En Antioquia la campaña para que los deudores morosos le paguen al Estado visita por estos días el oriente del departamento, donde hay 467 contribuyentes con deudas que superan los 7.600 millones de pesos. Pueden hacer acuerdos de pago si es que no tienen con qué cumplir con las obligaciones, pero que es importante que cumplan para que no lleguemos a medidas extremas como tomar medidas cautelares. El acuerdo de pago puede ser a un año libre de garantías o a cinco años comprometiendo propiedades. En el 2016 la DIAN logró recuperar en Antioquia cerca de 800 mil millones de pesos. Este año la meta son 745 mil millones, de los cuales ya se han recaudado 300 mil millones de pesos. Nuestro punto sede es Río Negro, pero estamos viendo a municipios como Marinilla, La Ceja, Guarne, donde estamos diciéndole a los contribuyentes morosos que si hay una opción para que se pongan al día con nosotros. Actualmente hay 21 mil 499 personas jurídicas en el departamento que le deben cerca de un billón de pesos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mientras que 19 mil 476 personas naturales deben 508 mil 229 millones de pesos. Hay un porcentaje de cerca del 42% que están por el sector de Medellín y el Oriente Antioqueño. La campaña que invita a ponerse al día y a evitar embargos y sanciones irá hasta el 23 de junio. Se espera que en todo el país sean visitados 5 mil 280 contribuyentes que adeudan a la entidad 220 mil millones de pesos.